hola qué tal chicos bienvenidos a mi canal el día de hoy quiero platicar demostrarte cómo es que yo me desmaquillo la cara con el agua micelar diamond celular de la línea de oriflame te voy a describir es una agüita si la agitamos hace un poquito de espuma trae un este dosificador que tiene un clic para que no se te sale lo puede llevar perfectamente de viaje lo abrimos aplicamos en un pétalo de algodón sale así como chorritos y nos comenzamos a desmaquillar nuestra cara vean sale súper rapidísimo a la primer pasada este está agua micelar lo que va a hacer es que te va a limpiar te va a tonificar tu cara y te va a dar algo de hidratación prácticamente trabajar dejar lista tu cara para que tú puedas este ponerte tu cremita si es lo único que tú utilizas te limpias y te limpias tu cara y luego te hidratas verdad ya te la deja prácticamente con un pétalo de algodón voy a tratar de retirar la primer capa de maquillaje vamos a ver cuántas capas ocupamos para retirar por completo el maquillaje ya lo puedes poner a dios vamos a tomar otro vean como que no vamos a tomar otro pétalo ya con nuestra bonicelar seguimos limpiando vamos a tener un rynch y trece ahora es un rynch y trece que vamos el rynch y trece y cada que me season y primero en este rynch y trece y otro y también y y y el rynch Y ya terminamos. Ahora vamos a ver qué tal desmaquilla los ojos. En esta ocasión yo traigo un maquillaje. Los sombras son a prueba de agua, pero el delineador y el rimel no. Vamos a ver qué tal. La verdad es que deja una sensación en la cara bastante rica. No, la deja así como... La deja un poquito como pegustiosita. Wow, pues sí. Sí, lo quito súper rápido. Pues sí, chicos y chicas, sí quito súper rápido el maquillaje. Esta agua micelar. Si tú buscas algo así súper rápido para desmaquillarte, bueno, pues aquí tienes una excelente opción. Por aquí te dejo en la cajita de información, como siempre, la liga donde tú te puedes dar de alta para que puedas adquirir este fabuloso producto. Y, pues por mi parte es todo. Recuerda siempre insistir, persistir, resistir y jamás, jamás, jamás desistir. Adiós, denle like y suscríbanse.